hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de tele lleno celda de wind waker déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete sea primera vez en el anterior capítulo ya hemos pasado ya hemos pasado en ya casi estamos cerca del jefe y antes de ir al jefe hemos pasado por este por ese pasillo de cuchillas y y viento que nos puede empujar así que tú y me tuve que ponerme las gotas de hierro y colocar a macorre bueno primero coloque los bloques para bloquear los primeros ventiladores pero el tercero no se puede bloquear ya que si desbloqueó uno podría desbloquear el otro y eso es sucesivamente así que usé la melodía de la voluntad y dice que macorre fuera como para para la esquina por lo menos llegó y gracias a la melodía del viento he llegado hasta aquí a donde está la puerta del jefe gracias a la melodía del viento y sin más que decir vamos a continuar y vamos a enfrentarnos al bosque y eso bueno el jefe está como con las arenas o parece que el escenario se está llenando de arena hasta el piso se lo traigo la arena vamos a ver a que nos enfrentamos wow pero que feo vaya pero que feo es ese monstruo y listo este es el que acabó con la vida de frido el kokiri hizo el rote del viento y ahora sí wow y justo ahora y listo todavía no alcanzó ahora y vemos la salud del jefe debido gracias a la al y cargamos al pequeñín este uy cuando uno se lo carga estamos como en un tierro de arena uy esto es malo y y listo bueno creo que no depende mucho de la eso me recuerda a volvagia esa parte me recuerda mucho a volvagia uy tengo que salir de aquí antes de que me entierre tengo que quitarme a estas cosas uy estos piques son molestos oye no te da no es mucho pedir que te fijaras en el cozo grande en ese bicho grande en el pez gordo y este es lo que más quiero vamos rápido 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 quítese y ahora sí puedo encargarme de este cozo y listo le damos una tremenda paliza y sin perder corazones bueno alguna vez hemos perdido pero nos los recuperamos pero eso es otra historia bueno me dio me dio de lleno voy a quitarme la arena antes de que me de oh oh malo quítese 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 eso es malo y listo oye sí que se en serio es mucho pedir que se fijara en el en el grande bueno al fin y le damos una paliza listo eso debió doler ha sido parecido a la batalla que tenía con volvagia en el ocaína of time pero en lugar de un volcán un sitio con mucha arena y primero vamos por la pieza de corazón después vamos a donde está el triángulo el centro de la triunfuerza del piso y tenemos un contenedor de corazón una vida más y listo y vamos para acá vamos al centro y ahí está Makori 3, 2, 1 chau Y listo, ya tenemos, ya la espada que recuperó todo su poder, al 100%, y la espada maestra ha renacido, ha recuperado el brillo que repela el mar y vuelve a ser un arma digna de un auténtico héroe, señor Jonathan, la espada maestra ha recuperado por completo el poder de repeler el mal, ahora mi predecesor podrá descansar en paz, yo me quedaré aquí orando a los dioses, señor Jonathan, usted entre en esa luz y vuelva a la superficie, que los dioses se protejan. Y no dice nada de sus amigos, ni del gran árbol de Eku, ni nada, como Medli dijo algo acerca del, de, ah, ya veo, ya veo, en la isla del diablo, dices. Exacto, no ha quedado un alma, y parece una tumba, hay tanto silencio que se oiría a andar los cangrejos, si quedara alguno, claro. Ya veo. Pero, ¿qué te pasa? ¿A qué viene esa cara tan larga? Se han ido los monstruos, ¿no podrás alegrarte un poco para variar? Eso es mala noticia. Jonathan, tengo malas noticias. Desde que el venerable Balú le volvió en llamas, nadie ha vuelto a ver a Ganon. Y ahora los monstruos han desaparecido de su guardia, la isla del diablo. No creo que sea posible, pero tengo la terrible sensación de que Zelda corre un gran peligro. Jonathan, debemos encontrarnos todos los fragmentos de arte y fuerza y dirigirnos a Hyrule sin demora. Por supuesto. Bueno, vamos a tocar la melodía del viento en dirección al este. ¡Al este! Y ahora sí, vamos por... Ahora sí, vámonos. Ahora, vámonos a donde está el mapa de arte y fuerza, que según el mapa alucinante, está a dos cuadros al este. Digo, tres cuadros al este. Justo a la izquierda de donde obtuve la... el fragmento de arte y fuerza. Esta vez... esta vez andamos tú y yo, más que un rojo. Y sí, resulta que Ganon 2. Ya... me imagino que se fue al... a la hundida Hyrule a ir y se llevó a la princesa Zelda, supongo. Vamos a encontrar los fragmentos de las otras fuerzas restantes, pero sin antes ir primero. ¡Vale! Uy, vacilamos al tiburón. Genial. Bueno. Por aquí. Nos dirigimos. Uy. Escribamos a los tiburones. Y listo. Nos vamos del territorio de los tiburones. Y aquí está... Donde está el mapa de arte y fuerza. Ah, ¿para qué cojo ese... el gancho? Bueno, por si acaso hay un tesoro. ¿Quién quita que lo haya? Y listo. Y ya estamos cerca de la isla. Quedemos... En donde debemos ir. Cada vez más cerca. Si nos encontramos a... A... Luis Escamas. Antes de conseguir... De... Si quiera enganchar. Entonces... Bien. Bueno. Aún queda un largo recorrido. Por lo que veo. Y listo. Veo unas gaviotas por aquí. Bueno, o gaviotas o esos pájaros fastidiosos. Pero, no importa. Y ahora sí. Atravesamos la isla. Literal. Y listo. Tenemos a Luis Escamas. Por aquí. Y listo. Es mi manía. Uy. ¿Pero qué? Puedes... Y listo. ¿En serio? Una vez que desaparezca el cebo. Colocó en fin. Ups. Se me había... Se me desperdició por culpa de ese pescado. ¡Al fin! Casi que no coges el cebo. ¿Qué hay, rapaz? Sí, no me digas más. ¿Quieres que complete esta zona en tu carta náutica y que te dé alguna información, ¿verdad? Vale. Abre la carta náutica. Y abrimos la carta náutica. Y... Tenemos el archipiélago Osa Mayor. Si ves muchas gaviotas volando sobre el mar, es mejor que tengas cuidado. En esos lugares donde aparecen los calamares. Eso es todo. Si quieres que te lo diga otra vez, tendrás que tirar más cebo. Pues sí. Donde hay muchas gaviotas, hay muchos calamares. Vamos a ir antes de que nos den. Antes de que nos den esos cañones. Y ahora sí, rumbo a la siguiente isla. Me desvié un poco por... Por... Por luces camas. Veo a luces camas, así que es mi oportunidad para conseguir el mapa. Para revelar el mapa. Y listo. Y listo. Vámonos. Vámonos. A donde está luces camas. Listo. Y... Apuntemos. Y... Fuego. Listo. Más bien cebo. Y le damos cebo al pez. ¿Qué hay, rapaz? Sí, no me diga más. ¿Quieres que complete esa zona en tu carta anáutica? Listo. Vale. Y tenemos... La isla de las torres. ¿Has oído hablar de la tripuerta de oro? No. No, no. ¿Era la tripuerca? Tampoco. Tri. Cuerda. Va, como fuera. En esa isla hay un mapa para encontrarla. Pero, ¿cómo rayos hace uno para trepar esos muros? No hay donde pisar. ¿Te las apañeras, rapaz? Por supuesto. Bueno. Ya tengo listo el gancho. Y listo. Nos vamos... A... Rumbo a las torres. Y listo. Una vez que subamos la marea... Subimos, antes de que nos tire estos cañones. Tengo el mapa de sentimientos sobre estos cañones. Y listo. Subimos. Y vámonos. Uy. Un chuchu azul. Mi oportunidad. Para conseguir más. No. El bumerang. Y... Nos lo cargamos. Al chuchu azul. Y rupia... Oh, oh. Bueno. Vamos a apuntar hacia acá. No, ya vamos a ponerle... No vamos a hacerle caso a esos parcos. Y listo. No miremos luz. Y listo. Hay un hueco. Bueno. Vamos a ver. Por si acaso. Bueno. Aquí hay jarrones por lo que es. Y tenemos... Magia más. Y está... Está atornando en esa isla. Y listo. Significa que puede haber... El barco fantasma. Hay posibilidades. Entramos por acá. Esto me recuerda a... Esto me recuerda un poco al... A la isla Cabeza de Hierro. A la isla Cabeza de Piedra. Y... Hacemos que se traguen las bombas. Y... Wow. Qué buen combo. Y abrimos... La puerta. Y si no me voy a ir... Hasta... No voy a terminar el video... Hasta conseguir el... Mapa de la trifuerza. Y listo. Rupias y bombas. Bueno. Bombas me sobran. Pero rupias. Las necesito para futuro. Y tenemos... Una puerta abierta. Después seguimos con esta otra. Y aquí... Wizzrock. O quizás no. Aquí viene. Bueno. Puede haber ido a un fail. Bueno. Y listo. Bueno. Bueno. Y nos lo cargamos. Lo importante es que los vencí, eso es lo que importa, y listo, vámonos por acá, y vámonos, es como la isla de la cabeza de piedra, y listo. Y esta vez nos voy a ir con... Y listo, fue una batalla bastante salvaje, ¿no creen? Y listo, bueno, se fue una rupia, pero bueno, no pasa nada. Y seguimos por aquí. Esos sí son invocantes. ¡Suscríbete al canal! A ver si, ah, bueno, con un mareo extra, pero lo conseguí, conseguí librarme de esos albrojos, bueno, no son tan peligrosos, pero, bueno, ferrus, tres ferrus, y listo, ups, bueno, eso me pasa por hacer focus a uno, bueno, uy, perdí mi, el dinero, bueno, dinero, dinero, primero, dinero, el dinero, listo, ahora sí, ahora sí, pues tengo, bueno, me está dando una paliza bien rica, y listo, wow, ha sido más feroz la batalla, y listo, primero voy por mi botín, por mi botín, después voy por la puerta, y listo, listo, ya tengo suficiente dinero para desbloquear mapas restantes, bueno, el blason de guerrero, listo, bueno, sé que no hace falta, pero, pero, así estoy, y tenemos cofre, y es, nada más y nada menos que, un mapa de la tres fuerzas, y listo, y vamos a dejarlo por hoy, y otro día, continuamos, y eso, es todo por hoy, si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo, si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete, su video todos los días de acuerdo a horario, mi canal, antes de despedirme, voy a enviarles saludos a, elucio x, historias de terror con un co-willy, po-gamespo, eldra deriva, Matsuyungamer, supercell, drenso, y lady lead, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, y por su apoyo, un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima, hasta luego,